Una cocina puede transmitir emociones muy intensas. El cuarzo es el origen de estructuras de colores tan variadas y resistentes que detienen el tiempo. Innova y crea con Kansas Granite Mall, los precios más bajos de todo el mercado. Además, precios especiales a contratistas. Financiamiento en casa por seis meses sin intereses. Prefabricados desde $259, estimados gratis. Si ocupas mármol, cerámica, azulejo, solo en Kansas Granite Mall. Nuestro personal hace todo en casa, no terceros. Licencia y aseguranza en todo trabajo. ¡Gracias!